saludos comunidad del cotorro producciones el vídeo que les traemos en el día de hoy sería la prueba irrefutable de que el hombre nunca nunca fue a la luna la persona que delata tal acontecimiento no es cualquier improvisado al final saque usted sus propias conclusiones pues nosotros ya sacamos las nuestras suscríbete para más vídeos por qué no hay nadie en este tiempo eso no es una pregunta de 8 años eso es mi pregunta quiero saber, pero creo que sé porque no fuimos allí y eso es lo que sucedió y si no sucedió es bueno saber por qué no sucedió en el futuro si queremos seguir haciendo algo necesitamos saber por qué algo me recuerdo muy claramente creo que alguien que estaba al lado a la vez me acordó y me acordó ¿y este? si ves la animación te asociaste el siguiente vídeo nos lo hizo llegar el investigador Ariel Gramajo hoy les traemos este increíble vídeo el cual trata de un militar peruano quien vio con sus propios ojos a un ser que no es de este mundo hoy os he traído un testimonio impactante de un ex militar el cual decidió contar una experiencia de esas que tienes que ver para creer el militar aseguró que una noche en la selva peruana fue testigo de cómo un ser reptiliano atacó a un jaguar y se alimentó de él trabajé como militar más de 15 años pero lo acabé dejando porque me salió un trabajo mejor remunerado soy un hombre casado y actualmente vivo en Argentina mi primer servicio militar fue en Perú en la selva amazónica teníamos una base secreta militar en la que a mí me tocaba ser guardia aquella noche recuerdo que la noche estaba despejada por completo no había ni una sola nube yo estaba con mi compañero tomándonos un café y recuerdo que de repente el cielo se iluminó por completo fue algo que nos dejó la vista aturdida cuando nos recuperamos vimos que entre los árboles salieron dos luces de color rojo era la primera vez que veíamos algo así eran del tamaño de un balón de fútbol siguieron elevándose hacia el cielo y finalmente desaparecieron era la primera vez que veíamos algo así y pensamos que alguien podía estar acercándose así que mi compañero fue a avisar a los mandos de lo ocurrido mi coronel se presentó allí y nos dijo que qué había ocurrido yo le expliqué que habíamos visto dos luces rojas emerger de la selva hacia el cielo y me miró con cara de que no se lo creía pero para asegurarse nos dijo que íbamos a salir de inmediato a rastrear la zona mi coronel, cinco compañeros más y yo bajamos de la base para inspeccionar la selva en ese momento me arrepentí de haberle dicho nada a mi coronel porque era una mala persona y me tenía ganas así que temí que si no encontrábamos nada seguramente me castigaría durante la travesía mis compañeros empezaron a reír de mí ya que no se creían lo de los ovnis me decían ahora te has vuelto un friki de los ovnis pero yo les decía quien ríe de último ríe mejor una niebla muy espesa nos envolvió y no nos dejaba ver prácticamente nada estuvimos rastreando la zona bastante rato pero no encontramos nada de lo normal mi coronel finalmente me dijo ves como no hay nada ahora te vas a quedar aquí lo que queda de la noche súbete a ese árbol y mañana vendremos a por ti lo que me temía se hizo realidad me tuve que subir a un árbol y pasar allí lo que quedaba de la noche los demás militares se fueron y me quedé solo en la selva recuerdo que fueron las horas más lentas de toda mi vida cada vez que miraba el reloj parecía que marcaba la misma hora empecé a escuchar sonidos extraños muy cerca mía y realmente estaba muy inquieto no sé qué hora sería pero empezó a entrarme sueño y até mi cuerpo a una rama para no caerme pero cuando ya estaba a punto de quedarme dormido un desgarrador sonido me dejó helado y yo conocía muy bien ese sonido era el sonido de un jaguar pero parecía que se estaba peleando con algo mis ojos se habían habituado a la oscuridad pero la niebla no me dejaba ver lo que pasaba abajo de los nervios mi arma cayó al suelo y tuve que bajar por ella me eché cuerpo a tierra y me camuflé entre unos arbustos allí estaba el jaguar y se estaba peleando contra algo que no era de este mundo era algo bastante grande y fuerte era bípedo y estaba peleando contra el jaguar los ataques del jaguar parecían ser inútiles el ser tenía mucha más fuerza no sé de qué color era porque era de noche pero era de color oscuro lo que sí se podía distinguir con claridad eran sus dos ojos parecía ser de aspecto de un cocodrilo en ese momento el ser se metió la mano en una especie de traje que llevaba y sacó un objeto con el cual disparó un rayo de energía de color azul brillante y acabó con la vida del jaguar recuerdo que tras lanzar aquel rayo de energía la selva se quedó en silencio por completo ya no se escuchaba el sonido de ningún animal como si estos supieran que algo iba muy mal yo no daba crédito a lo que veía y estaba completamente solo casi no me atreví a levantar la cabeza del suelo para no ser descubierto pero la curiosidad pudo más y vi al ser agachado al lado del jaguar parecía que le estaba succionando el cuello volví a agachar la cabeza de nuevo y procuró no moverme ni un milímetro para no hacer ruido el arma la tenía a dos metros de mí pero no me atrevía a moverme volví a levantar la cabeza y aquel ser parecía que ya se había alimentado del jaguar estaba de pie mirando lo que quedaba del jaguar entonces se volvió a meter la mano en el traje y sacó un objeto pequeño y se lo arrojó al jaguar no sé muy bien lo que vi pero cuando el objeto impactó contra el jaguar el animal se comenzó a desmaterializar desapareció por completo no sé qué clase de tecnología era esa pero tendría que ser algún tipo de tecnología alienígena ya estaba comenzando a amanecer y yo solo rezaba en el suelo para que aquella cosa se marchara si se hacía de día seguro que me veía en el suelo entonces vi algo bajar del cielo eran las dos luces rojas que había visto antes bajaron justo hasta donde estaba el ser y se pusieron en paralelo con su cuerpo entonces el ser desapareció y las luces volvieron a subir mi cabeza no lograba asimilar todo lo que había presenciado como le voy a explicar todo aquello a mi coronel como le iba a decir que un ser venido del espacio cazó y se alimentó de un jaguar me tomarían por loco solo recuerdo que cogí mi arma y me quedé sentado al pie del árbol pasadas unas tres horas vinieron los demás militares a por mí y no pararon de cachondearse de mí empezaron con las bromitas de que has visto algún alienígena y yo por dentro solo pensaba si vosotros supierais lo que pasó por la noche por supuesto no le conté mi historia a nadie ya que solo haría empeorar las cosas lo que yo vi aquella noche solo lo sé yo y se quedará en mi memoria hasta el día en que deje este mundo aún me pregunto cómo fue posible que aquel ser se alimentara de un jaguar es que algo que me cuesta de asimilar o que eran realmente aquellas luces rojas supongo que alguna especie de nave espacial no lo sé después de más de 22 años decidí hacer pública mi historia ya que he escuchado más historias similares sobre seres de otros mundos quiero recalcar que la selva amazónica es uno de los sitios más peligrosos del mundo nadie sabe lo que aquella vasta masa de árboles esconde desde luego es el sitio perfecto para que animales o seres nunca vistos se escondan allí decirle a la gente que ha visto a estos seres que no sean tímidos y que hablen abiertamente sobre lo que han visto aunque sea de manera anónima porque todo esto tiene que salir algún día a la luz y bueno y y ya y yo me perdí un ratito para que yo no lo fui a ellos cuando se levantaron porque se dejaron que se levantaron aquí y él dice que sintió algo ruido pero vio que el arroyo estaba cerquita así que no conversó y yo le dije bájese 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 y no pero no bueno allá allá en rápido el ruido de los animales a mí más que me asustó de la porque yo decía de la cama del mundo de los animales como programaban así que dejamos casi ni uno de caballo quedamos todos de viejo yo mi caballo lo tenía atado ahí no más cerquita se declaró se los odia el tú préstame caballo va a poderme ir a mi granallo y bueno y nos fuimos pues mandó Oscar el mismo muchacho Oscar los animales llegué y cuando los animales dispararon cayó una vaca que había unos barros que allá y está cerquita y ya llegó la contacto nos ayudan mucho compartiendo el video en las redes sociales aquí seguimos investigando por ustedes no no se sintió normal el ruido así si y la luz si esa yo la iba viendo y el piño la chiva las ovejas están ahí cuando iba pasando